Que el objetivo de destruir a Oque y Diario y al señor Inda, el periodista Inda, está en el frontispicio no solamente del señor Iglesias, sino de todo su grupo político de Podemos e incluso de parte de otros miembros del gobierno de coalición. Cuarto, que hay un complot para proteger al vicepresidente. Este caso, que a mí me ha sorprendido y me lo he estudiado en los últimos días y tal, y parece una novela, un thriller, está siendo no cubierto por muchos medios de comunicación que denotan de alguna forma, o en gran medida denotan, digamos un poco, la dependencia que se tiene. A consecuencia de la crisis económica, pero sobre todo se nota la dependencia económica que se tiene en estos momentos en los medios de comunicación del gobierno de coalición. Entonces están ocultando algo que es cierto, que es un galimatías, como bien ha dicho, quien ha sido su protagonista, el señor Inda, pero que es necesario desvelar. Y por último, a mí me da la sensación también, ahora ya como lector, o como profesional de la información, por decirlo de alguna manera, la disociación tan grande que hay entre la política y los medios de comunicación y la ciudadanía. Tú sales hoy, cualquiera de nosotros, sale hoy a la calle y pregunta qué es el tema Dina y el 99% de la ciudadanía no tiene ni idea, ni idea, ni idea. Y para los determinados políticos y para los medios de comunicación es un tema que es muy recorrente y muy interesante, que es realmente interesante, pero eso denota un poco también la disociación de que vivimos en algunas veces en dos mundos totalmente paralelos, como si fuéramos Matrix. ¡Gracias!